Ya hicimos el ofrecimiento por parte de las instalaciones que tenemos aquí en el municipio para que se puedan desarrollar la aplicación y que sea de manera ordenada y segura porque pues a todas las personas que se les va a aplicar son personas de edad adulta, adultos mayores que siempre están vulnerables y tienen riesgos, pero por ese lado no hay problema, yo estoy segura que en los próximos días nos dirán cuándo nos toque. Bueno, sé que hoy inicia creo que en Celaya y Silao y me parece que la organización que trae la Secretaría de Bienestar viene relacionada con el tema de la población, de los espacios y del número de contagios que hay.